Música Muy buenas a todos, aquí estamos con Black Ops 2 de nuevo Hoy es lunes, así que os traeré un capitulillo nuevo Vamos a ver, una serie nueva que se llamará Multi Armas Será de Black Ops 2 Os iré trayendo todas las armas para que las veáis Si os gusta alguna más, otra, lo que sea Diré mis opiniones, diré si este arma es bastante buena Si tiene bastante daño, si mata muy rápido, lo que sea Iré diciendo mis opiniones de todas las armas Y cada capitulo os traeré una partida con cada arma Y vamos a empezar con los subfusiles, así que vamos a empezar Bueno, aquí, vamos a ver Crear una clase, aquí, multi armas Vale, empezaremos con la MP7 Yo con la MP7 me pongo la mira láser y silenciador Si no tienes accesorios, pues nada Pero veis, aquí tengo yo todos desbloqueados Así que vamos a empezar enseñándolos la MP7 Bueno, de segundo me pongo el bazooka por si acaso hay algún avión que otro Ventajas estas mismas para ir más rápido con el subfusil Esto es destreza, punto más rápido, vale, sí Y me pongo un Tomahawk y una de conmoción mismo A ver, voy a poner las cargas de choque Listo, vamos a buscar una partida Traeré la serie de momento baja confirmada Y a lo mejor voy variando con duelo por equipos O por dominio, depende Vamos a ver, esto fuera Vale, listo Bueno, nos toca en el mapa de carrier Y empezamos en nada Ya está Y nada, pues ya me iréis comentando por los comentarios Si os gustaría Esta serie completarla Para que os enseñe todas las armas De momento voy a hacer la de los subfusiles Y luego depende del éxito que tenga esta serie de subfusiles Pues igual voy haciendo fusiles de asalto De las de escopeta, las que sea Vamos a ver 3, 2, 1 Velocidad y agresividad Qué cabrón Asoma por ahí la cabeza Uh, qué malo soy Pero que no lo mato Asistencia final Dios, Dios, Dios Se nota que llevo todo el fin de semana sin jugar Madre mía Eh, eh, cuidado Bueno, ¿qué pasa? Siempre tengo la batería baja del mando Madre mía Hostia, no, la que me están dando Llevo ya a 0,4 Mucha gente viciada ahí por aquí, ¿no? Todo el fin de semana ahí dándole caña Este, este, este es mío, ¿no? Por lo menos Eh, chapita, chapita, hombre Eh Madre mía Qué bueno Por aquí he visto uno Muerto ¿Por dónde salen? A ver Salen por aquí Eh, mío Eh Qué cabrón Quita, quita, quita Estos son míos Tío Chapita, chapita Gua Toma No Encima carga de choque y todo que me tiran Pues mira, voy a lanzar una por ahí Mira, que le he dado a uno Ah Está ahí el respawn Se nota bastante Bueno, 5-8 llevo de momento Para llevar todo el fin de semana sin jugar Bueno Y este, ¿dónde iba? Y este Madre mía UAV, señores Este no me ha visto ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Estamos jugando al escondite Dios Madre mía Está fuera Al final me ha matado otro que estaba de lejos No me ha matado el que estaba Eh, eh ¿Dónde vas con eso? Pues mira, te lanzo esto Y esto Y esto para mí Hostia 9-10 Bueno, la La MP7 está Buenísima O sea, es el primer arma que se puede coger Bueno De las primeras De las primeras que se pueden coger Y la recomiendo muchísimo Para subir nivel Es muy buena Para la mayoría que ya veáis Los vídeos de Willyre Me imagino que ya sabéis que los subfusiles son Lo mejor de este juego Son lo que Lo que más cadencia tiene Lo que más daño hace también Por la cadencia y todo Es con lo que más se mata Lo único que tiene de malo Es que algunas De lejos no No matan Demasiado bien Pero por lo demás Van Que ni pintadas Uy ¡Oh! ¡Oh! ¡Hachazo! Con el Tomahawk Buah, esto por ahí Y esto por allá ¡Eh, eh! ¡Eh! ¿Dónde está? Me cago en la... 13, 13, va ¿Dónde está? ¡Pero quita, quita, hombre! Es que este... Madre mía Pero qué tío más tonto ese Y se me pone en medio ¡Uh! Un pajarito Pajarito por allí Pajarito por allá Vamos a ver Por aquí Por aquí Vamos, sal, sal ¡Ulo, ulo! La chapa, la chapa por lo menos ¡Uh! ¡Qué francazo! Venga Buah, la Franco Otra serie que también me gustaría hacer mucho De la Franco Porque es que son buenísimas también Son muy buenas Y la lleva mucha gente también ¡Eh, eh, eh! Esa era mío Ven aquí ¡Hola! Madre mía Al final Un predator de esos Que me ha matado No, ¿otro pájaro de esos? Madre mía Es que, es que Es tela ¿Qué pasa? ¿Que los regalan en los chinos? ¡Eh! ¡Eh, hay uno! Este es el de arte seguro ¡Ja, ja! Dios Este, por ahí Este Suelen ir por ahí Bastante ¿Veis? Cómo están ahí Bien, bien, bien Voy a por la chapa Voy a por la chapa Voy a por esta primero ¡Oh, oh, oh! ¡Me matan! ¡Vamos! ¡Pero no te pongas donde yo! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Casi Casi me lo cargo con el Tomahawk Sí, señor Ese por ahí Ese por ahí ¿Piaré alguno? ¡Eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No me jodas! Asistencia, asistencia ¡Uh! ¡Eh, eh! ¿Dónde iba? ¡Bajo la Franco! ¡Madre mía! 17-21 ¡Vamos, vamos! Hostia, vamos perdiendo de... ¡Puf! Chapas, chapas, chapas Tenemos que remontar esto, coño Este por aquí también Este por aquí también No, no, no Eso para mí no ¡Uh! Sabía que venía por mí Ha sido un rencor de antes Por el Tomahawk ¡Eh, eh! Ese va con Franco ¡Hijo de puta! Me mata otro por ahí Bueno, bueno Este por ahí Bueno ¿Dónde están? Eso por ahí Vamos, vamos, vamos Muérete Voy a por la chapa Si me da tiempo Voy a por esta también ¿Estamos remontando o no? Joder ¡Eh, eh, eh! La escopeta, madre mía También tela ¡Uf! Que he matado un tiro Mira, esta es la escopeta Cabrón Y la Y le robo la chapa Porque sí Porque quiero Este Ven aquí, cabrón ¡Eh, eh! Madre mía Esto por ahí Cuida Ese por allá No, 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 no Tranquilo Tranquilo No me dejo la escopeta Cabrón Está por aquí Está por aquí Un paquete de ayuda Un paquete de ayuda En camino Baja de negada ¡Ah! ¡Uy! ¡No! 24-26 Bueno Esta partida la perdemos O sea 69-83 que vamos Me equipillo Normalillo Tirando a malo Porque vamos ¡Eh, eh, eh! Este es mío Este es mío Este es mío ¡Ah! Por lo menos lo he matado Pero bueno La chapa se ha quedado ahí Así que no vale para nada ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué francazo! No, si su nombre es Alvaro Sniper Pues Pues casi nada Alvaro Sniper Será un fan de los ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde tengo el ojo? ¡Pff! ¡Dios! Dios, ¿dónde tengo la puntería? Tengo que practicar más, eh Este Todo el fin de semana sin jugar Es malo Hay que jugar de seguido Cinco días seguidos ahí Como el tío este que hizo el récord Así No se pierde la práctica ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Cabrón! Por la espalda, eh Buena Este por ahí Voy a tirar un Tomahawk Porque sí Un Tomahawk porque sí ¡Uy! Casi le he dado uno Ese mío ¡Uh! ¡Venga! Escopetazo Bueno, pues nada Este es el primer capítulo Que traigo de los subfusiles Que es con la MP7 Bueno, un Tomahawk que Que... Ah, no Digo, que lo mata con el Tomahawk Vale, venga A pastar Pues eso Eh, la siguiente me parece Que es la PDW Eh, su fusil La siguiente Así que ahora lo veremos Para que... Para que quede más eso Para que quede claro Vamos a ver Espérate, voy a salir de aquí Y aquí Y aquí Aquí tenéis la PDW 57 Así que será el próximo episodio De este arma Puede que lo traiga mañana Así que... Nada Eh, los próximos capítulos No los haré así Así larguillos Eh, los haré más entrando en la partida Y ya jugando con el arma Y diciendo más o menos Que es lo que me parece Como veis Veis esta Decadencia y de daño Va bastante bien De... De todo Y es que es buenísima Este arma La MP7 Así que la recomiendo Al principio Al principio está De las primeras Que se desbloquean Así que la recomiendo 100% Que juguéis con este arma Para subir el nivel Luego El... Mañana os traeré La del subfusil este De PDW 57 Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!